Hola, bienvenidos nuevamente, hoy les presentamos la reacción de Aislinn Derbez a la sorpresa que le dio su padre en su cumpleaños. Este pasado 18 de marzo, Aislinn Derbez celebró felizmente la llegada de sus 38 años de edad. Como una querida actriz y empresaria, la famosa fue felicitada por todos sus fans y amigos con lindos mensajes. Sin embargo, la felicitación que se robó todos los reflectores en el mundo del espectáculo fue la que le dio su papá, Eugenio Derbez, quien aseguró que al ser la mayor de todos sus hijos e hijas, ella fue quien le enseñó a ser papá. Desde su cuenta de Instagram, el comediante escribió, Fuiste la primera en llegar a enseñarme a ser papá, nunca dejes de compartir ese brillo que tienes y que nos ilumina a todos. Feliz cumpleaños, mi amor, Aislinn Derbez. Fueron las lindas palabras que el famoso le dedicó a su primogénita, por lo que Aislinn le respondió, Ay, wow, amo este video, te amo, pa. En el post, Eugenio también agregó algunos videos y fotos en los que se observan algunos de los mejores momentos que padre e hija han compartido en casi cuatro décadas juntos, como es el caso de los viajes, los abrazos y las risas que han tenido con el paso de los años. Te pedía que consiguieras trabajo. Sí, yo me acuerdo que... Si no, no entras a la casa. Era yo su... Si fuera poco, también dejó al descubierto la complicidad que tienen juntos y el humor que siempre tienen presente, ya que en más de una ocasión se molestan con bromas o chistes, tal es el caso del video que revivió Eugenio, en el que se escucha contar cómo Aislinn se ha burlado de él por dormirse sentado como viejito, mientras que él toma con gracia que ella traiga un agujero en el calcetín. Como era de esperarse, las tiernas palabras y el video del actor conmovió a muchos de sus fans, quienes escribieron Que bellos, me encantan, que hermosas palabras, me alegra verlos juntos, la princesa de Eugenio siempre será Aislinn. Eres genial, Derbez. Se leen algunos de los comentarios. ¿Pero tú qué opinas? Escribe tu respuesta aquí abajo. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Hasta el próximo video.